Aquí te tengo como le llamamos a un trabalenguas, ok? Te invito a que lo leas, lo detalles, le eches un vistazo, no te asustes, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista Atento con la pregunta, atento con la forma en que se plantean las opciones Nos vemos ahorita para la solución, pausa el video, listo, vamos Aquí el trabalengua es importantísimo y estamos hablando de fraccionarios Pilas con el enunciado cada vez que diga de Cuando yo te digo la tercera parte de, ahí te frenas, es tercera parte, una fracción de algo Entonces ahí lo puedes empezar a traducir, de acuerdo? Entonces mira, la tercera parte de, la cuarta parte de, ahí te vas frenando, es como si estés rapeando La tercera parte de, la cuarta parte de, y ahí te frenas, me entiendes, you know? Entonces, de las tres quintas partes de, ahí viene la clave Lo que queda de restarle a un número sus dos séptimas partes ¿Qué queda de restarle un número sus dos séptimas partes? A un número cualquiera, el hecho de que tú le quites dos séptimas partes Es que a ese número lo partiste en siete porciones y te quedaste con dos Al final es como si tuvieses una pizza, si yo te digo a ti, mira, esto que acabas de dibujar acá Suponte que es un círculo, una circunferencia y es una pizza Si yo te digo, vamos a partir esto en ocho porciones Esta pizza la acabamos de partir ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho porciones Eso, imagínate que es un número, que lo partiste en ocho porciones Si yo te digo, mira, quédate con tres porciones de ocho Pues quédate con esta, con esta y con esta ¿Qué queda de quitarle a ese número sus tres porciones? Sus tres octavas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tú puedes decir a un número X cuando le quitas las dos séptimas partes del número Vamos a ver cómo lo puedes representar Aquí, a un número Y cuando le quitas los tres octavos del número Y ¿Qué queda? Si a un número completo, que es la torta completa, le quitas tres porciones de ocho Le estás quitando esas tres, te quedas con cinco Es decir que te quedan cinco porciones de ocho Lo que puedes hacer es pensar simplemente Si estás restando tres de ocho, pues te están quedando cinco ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto te sobraron? ¿Me explico? Al final, esto es como si tuvieses las ocho porciones de ocho completas Ocho porciones de ocho, le quitas tres, te quedan cinco Es decir, que al número X, que son siete porciones de siete Cuando le quites dos porciones de siete, ¿cuántas porciones te quedan? Cinco séptimos de X Activos con este cinco séptimos que está aquí, que es el que vamos a usar Esto es un ejemplo para entender, ¿ok? Ahora bien, atención a esto Me voy a quedar ahí con esa frase Atención cómo vamos a traducir eso Vente La tercera parte de No sé de quién Tercera parte es multiplicar un tercio por algo Por lo que te digan La tercera parte de La cuarta parte Ah, bueno La cuarta parte de Pum, otra vez ¿De quién? No sé De las tres quintas partes de De las tres quintas partes de Multiplicamos Repito, mira La tercera parte de La cuarta parte de Las tres quintas partes de Lo que queda de quitarle a un número De restarle un número a sus dos séptimas partes ¿Qué es lo que queda de quitarle un número a sus dos séptimas partes? Cinco séptimas partes Entonces, mira cómo se puede traducir eso Repito La tercera parte de La cuarta parte de Las tres quintas partes de Lo que queda de quitarle un número a sus dos séptimas partes Ah, bueno Si a un número le quito dos séptimas partes Me quedan cinco séptimas partes De ese número X Que estamos llamando X Le puedes poner el nombre que tú quieras La letra que tú quieras De ese número X ¿Equivale a quién? Ah, ya cerraste los paréntesis Ok, ya ahora sí puedes Ahora este es uno, dos, tres Cierras Uno, dos Traducción de eso que está ahí arribita Aquí La tercera parte de La cuarta parte de Las tres quintas partes de Lo que queda de quitarle un número Las dos séptimas partes Esto es lo que queda ¿A qué equivale eso? ¿A qué es equivalente? Entonces tú dices Ok, estas son puras fracciones Que se están multiplicando entre sí Los paréntesis los coloqué solamente por La traducción Aquí como son puras fracciones Que se están multiplicando Tú puedes volarte todos estos paréntesis ya Al final es puro multiplicación de fracciones Lo puedes dejar así Queda más bonito, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tienes fracciones que se están multiplicando Y hay números que se están repitiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues 5 con 5 se va 3 con 3 se va Arriba que queda 1 por 1 que es 1 Con la X Arriba queda un 1 Abajo que queda 4 por 7 que es 28 Y la X Si tú agarras un número Atención Y le sacas la tercera parte De la cuarta parte De las dos De las tres quintas partes De lo que queda de restarle un número Las dos séptimas partes Todo eso es lo mismo Que tú agarras el número Y lo dividas en 28 porciones Y te quedes con una sola de ellas Por lo tanto ¿A qué equivale? A un 28avo del número Y por eso la respuesta correcta sería la opción D ¿Qué te parece? ¿Entendiste? ¿Qué te invito a que hagas? Imagínate que el número Va a ser 280 mil Le puedes poner al número 280 mil Cuando tú sacas la cuenta Sácale la tercera parte De la quinta De la cuarta parte Saca toda esta cuenta Y te vas a percatar Que es lo mismo Que tú agarras Los 280 mil Y lo dividas entre 28 Mira 280 mil Cuando le sacas Lo dividas entre 28 ¿Por qué te puse 280 mil? Para que puedas cancelar 28 con 28 Mira que te quedan 1, 2, 3, 4, 0 280 mil entre 28 Son 10 mil Si tú multiplicas 28 por 10 mil Da 280 mil Si tú haces la cuenta Con todo esto También tiene que darte 10 mil Es decir Tú vas a agarrar el número Que es 280 mil Le vas a sacar 5 séptimos Al resultado Le sacas 3 quintos Al resultado Le sacas la cuarta parte Y al resultado Lo dividas entre 3 Y eso va a darte 10 mil Te lo aseguro Haz la prueba tú Para que veas Y aquí Mira como hicimos La traducción Y llegamos directamente A la opción D ¿Entendiste? Chao Chao